4. Max cualquiera Max Max, Cholo, pero usted sabe lo que va per acá que puede generar usted se lo a amar allá a ellos que se amarren duro, y la corriente los lleva aca Esta emergencia se reportó en un río entre las comunidades de Pavones y Punta Banco en Golfito. Dos personas intentaron cruzar el río, pero lo fuerte de la corriente provocó que se quedaran a la mitad del cauce. Los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el sitio para atender la situación, pero a la llegada al lugar, ya lugareños y efectivos de la fuerza pública habían logrado rescatar a las personas que estaban atrapadas. Con la luz del día se pudo divisar la condición en la que quedó el vehículo. Las personas fueron valoradas por la cruz roja de la localidad.